Música Bueno, desde aquí en este hostel Dicen que la comida más importante en día Es el diseño Así que... Estás grabando todo lo que haces Documentándolo y todo Sí, está buenísimo Tengo de comer ahora mismo Así que... Nos quedan 140 kilómetros para agricultas Tenemos 8 horas para hacerlo Así que vamos a montar la bicicleta Y nos vamos Bueno, hoy me voy a dedicar a hacer una pequeña trampa Porque... No me gustan las calles de Roma Claro, al no gustan las calles de Roma Pues... Quiero irme por ahí Así que he cogido un tren Me ha costado 2,30 o 2,90 Súper barato Vamos a un pueblo Y desde este pueblo vamos a partir para la costa Cuando partamos a la costa pues ya vamos a ver Y lo bonito que es Así que... Bienvenidos a mi tren Vemos la bicicleta Y seguimos Vamos a un pueblo llamado Chechina O Chechina Le vamos a dar una vuelta Por aquí Lo que sí estoy viendo es un poco de... Pintadas White Power Full mierda Dicen que todos los caminos van a Roma Está bien La carretera que me tocó al llegar a Roma fue una basura Y ahora que estoy saliendo de Roma También otra basura La controvenos contra un nubarrón Es el nubarrón de ahí Vamos que llega el sol Estamos en el sol ahora mismo Hemos dejado la nube atrás Dejamos que Wow Y salimos de Roma Y entramos en la tina Ahora sí Vamos a ver Lo que estamos acostumbrados a ver Los paisajes Bienvenidos a la ciudad de Nestuno Una ciudad donde... No sé que habrá Te juro no sé que habrá Pero vamos ¿Por qué no? Música Una cosa que quiero recalcar, me gustan las calles... Las carreteras solitarias por donde no suele pasar mucha gente, porque es más tranquilo. Los campos de cultivo, distintos tipos de olores como el olor a vaca, el olor a queso, cabras, olor a monte, olor a césped de recién cortado también a veces, y la gente es súper amable, no tengo inconveniente, ponerme una casa aquí, ¿no? Pero me gusta seguir viajando y seguir descubriendo cosas. A Marina de Latina. Estaba pensando en meterme a la ciudad de Latina, pero no me apetece, quiero estar en la costa, porque está haciendo un buen sol, y tengo una curiosidad, ya que se llama Latina, vamos a ver si hay latinos, tiene unas vistas espectaculares, no voy a soltar el drone porque está haciendo un poco de viento, y no es plan de que perderlo por ahí, así que, bueno, pero de ahí la playa está sucia, plásticos, no sé por qué la gente hace eso, pero bueno, vamos a seguir allí. No me convence, quizás porque esté cerrado todo, o porque no, no encuentro nada, no encuentro nada. Está cerrado, está cerrado. Una cosa les voy a decir, gracias, tierra, por estos paisajes tan bellos. Aunque nosotros, todos los humanos, hemos hecho todo un desastre. Y viene el agua. No. 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 un nuevo país del caribe, pero esto no parece italia pues ya me hicieron buena voy a pasar hacia otro lado creo que allá hay un puente que mal, que mal, que mal bueno pues ahora si estoy en Emilema esto es un campo de pique donde acampar y esto es una zona privada de playas, entre comillas y que se va el señor puede entrar en su lugar una zona super cubierta no tengo ni idea, porque la marea le parece que sigue escalada y ahora vamos para otro sitio y ahora vamos para otro sitio quiera no 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 Gracias por ver el video.